otra vez de vista y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a este episodio del canal master de minium junto con metralla en conan exiles esto es el nuevo con el site así es es la versión low res del conan exiles es tío solo como una puta presidenciales donde estás donde estábamos en la carretera y te dejaba allí bueno a ver ahora empezamos con el vídeo o sea voy a ayudar un poco a metralla tranquilo ya lo mató yo perfecto no te viene otro ya lo sé que viene otro te persigue un gordo lo sé que me persigue un gordo buenas tardes pero te dejo para ti tomate un poco tomas que te duermas que no te levantes toma paliza gitana joder la verdad que le estamos dando por todos lados madre mía no sabe como el colega no a duraste más que esperar ya ves los gordotes es que duran siempre un huevo yo no sé cómo se los apanen bueno vamos a tratar de esto ya de aquí y mientras tanto explico vamos a ver el otro día dejamos el episodio que habíamos empezado con la construcción de la casa vale es que no explicado nada de todo eso hemos empezado a grabar antes y me da cuenta que aparte que no se veía un capullo porque es de noche que aunque lo estéis viendo así muy clarito porque subido directamente el brillo porque si no es tontería o sea grabar un vídeo que está oscuras preveyendo ya directamente cuando tengamos que hacer alguna alguna noche de estas de horda y tal pues ya directamente subido el brillo luego pues lo bajaré durante el día lo que haga falta el caso es que me acerqué a ver a jen o sea que susto tío como son una piedra me acerque a ver a jen y encontré allí el tema del que fue lo que encontré tío en la casa la de los químicos no la mesa esa de químicos creo que estaba rota pues estaba funcionando yo ignoro esa parte aquí está la casa es lo que ya hemos hecho vale es un cubo es minecraft versión 3d avanzada vale con gráficos son plus más más pero vamos básicamente esto lo que llamamos oye esto que ha puesto aquí al lado esto va a ser así alrededor de la estructura de la entrada así luego aquí va un foso vale 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 bueno pues entonces voy a terminar de mejorar esto y ahora os enseño lo del tema de la ley en bueno básicamente la configuración está es cosa de metralla no sé exactamente qué es lo que quiere hacer pero bueno en su cabeza tiene sentido como la mayoría de cosas en su cabeza tienen sentido para el resto de mortales puede que no vamos a ver esto y bueno pues básicamente lo que tenemos es la casa que es esto aquí donde está ahí metrallita y me han mejorado los bloques que te dijo que no me mejoras es si es que para matarlo como te dije estos bloques de aquí no me los mejores cuáles los de abajo esto de aquí bueno ya están mejorados te vas a quemar porque no he pasado por encima soy inmune tío el fuego no me afecta estoy tan quemado y muerto por dentro que no me afecta en fin sin comentarios a ver me he subido unos cuantos puntos que estaba subiendo percepción he subido también para tender a conseguir los puntos de masterchef y bueno pues habrá que ir viendo a ver qué tal la configuración ya tenemos cuatro puntos matabilidad para gastar así que me voy a meter ahora en un momentito y os enseño a lo que me refiero y nada pues segundo capítulo vamos rápidos en cuanto a lo que es lo que estamos haciendo vamos lento en cuanto a lo que son las grabaciones vale pero eso es cosa mía porque ya sabéis que tengo el tiempo que tengo y no siempre podemos coincidir para grabar se la vi vale ya no tengo para continuar has hecho agua y me estoy viviendo pero sólo callado sabes vale muy bien simplemente si tú la pones ahí las aguas hervidas y dónde se pone tío en salida o en dónde tío le das a la y de las aguas hervidas le das a craftear amigas fácil sencillo para toda la familia a coño pero que nunca he utilizado este menú huevos claro pero estarían riquísimos si tuviese una olla pues espérate que no me sale aquí lo de agua hervida aquí está cocinar y esta me la quedo yo bebamos pues que se va el día ya se ha hecho de día así que a continuar bueno como decíamos por aquí tenemos esto tenemos que ir a hacer un poquillo el luteo no que estoy diciendo a base de working steve a lutear pero te vas hacia la yen sí porque es que tiene hasta las 6 de la mañana no abre no jodas y casi eso claro te ha portado afuera porque no puedes acercarte a su zona antes de la cifra cuando a cojones a las 6 y 5 exactamente abre y teletransporta teletransporta teletransportan a otro punto ok bueno pues entonces nos quedamos sin ver eso donde vamos porque steve vale que tú sabes dónde está porque no tengo ni puta idea por eso te pregunto a la de la casa a ver estamos corriendo en el círculo de los dos al lado de la yen hola hola sigue sigue la senda vale pero la podemos seguir corriendo tenemos que ir a este ritmo de mierda bueno vale no sé digo al igual hace ilusión y andando no 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 la verdad que no me apetecía tampoco ponerme acá a silbar la de verano azul y cosas por el estilo sabes o sea bueno entonces no te hago bicicleta no claro vamos a ver vamos a descansar un poco que me quedo sin estamina como parezco un zombie un lobo un dos o lo que quiera que parezca pues nada como la noche anterior que eso no lo habéis visto porque no se veía básicamente o sea que había supuestamente un zombie en algún punto y había un lobo bueno pues el lobo no había cojones a verlo o sea no tengo ni puta idea porque no se ve en el vídeo directamente hay una mancha negra que de hecho ha habido un momento en el que ya ya lo hemos matado y se ha quedado que no se veía o sea me he hecho metralla está aquí y lo oía que lo estaba que lo estaba que lo estaba apuñalando bueno pues no se veía hola buenas tardes oye deje dejes los abrazos señor zombi ya está a ver madejas de hilo ahora y algo con el hilo que hombre para guinarte las hemorragias y demás cosas y pasta bueno esto mejor se lo hago así vale un sándwich eso siempre está bien este es el sitio que hice de venir a ver o qué sí porque hay un zombi ya aquí hemos pasado por aquí no pero es que aparecen los zombies bueno yo paso por ahí ah vale coño que lo acabas de matar tú ya sea yo digo joder que hace aquí un zombi muerto o qué guapo tío voy a llevarme plantas para decorar nuestro nuestro hogar va a ser un hogar de gente feliz y creo que he visto un zombi verdad sí dos de hecho creo que te van a partir el culo momento de ahí antes de tiempo no sé o no si estoy por la parte de fuera no estoy dentro esto se considera dentro pero vale hambre hasta este este es ese es el chino del bazar es muy clara en mi mente la referencia vale a ver una llave inglesa ahora voy a pasar el juego vale vale ya con eso tenemos para para un para nada porque voy a hacer un banco de trabajo en cuanto al que pueda te has metido en la boca del lobo oh fuck oh fuck oh fuck que me está golpeando ala ala un perro perro mátalo mátalo que me mata uff ya está tengo una ligera contusión estoy sin estamina de para atrás estaría bastante guapo tío que me avisarás cuando entre en este tipo de sitios me digas ten cuidado no vayas por ahí ah no sé yo como me quedo luteando por fuera joder joder no tengo esta mirada te van a no te van a pegar no no metralla protégeme estoy a 13 de vida ya está muerto madre mía tío si he hecho todo el puto trabajo hola a ver analgésicos por favor procede venga rompa voy a comerme latún también le voy a ir a romper esto señora pólvora de nitrato he conseguido bastante bien y un radiador de latón te puede salir ya aquí afuera no sé yo no te lo recomiendo desde el momento bueno estoy fuera ok vale tío me empezó a atacar un puto perro y no lo he visto ni venir ya yo lo estaba escuchando ya gruñir digo ya tú que risos le va a entrar es que no tengo puesto los cascos tío es una cagada pero no me los he puesto esta vez y me la debería de poner pero ya ahora estoy grabando y ya no puedo con el caloret pues pasa lo que pasa si con el caloret he puesto el pechamen básicamente ten cuidado que puede es posible que te parten el culo aviso de spoiler bueno de momento esto va bien que bien tío he encontrado el chasis el esquema del chasis de la esta de la bicicleta guay refrigerador de agua me acaba de dar sed ost ah vale coño cállate que estoy al otro lado de esto vale vale pues ya puedo aprender lo del garrote eléctrico cuidado así me gusta que me avises yo voy a reparar yo voy a reparar el bate porque es posible que te muerdan un poco el culete y más si no te quita la jaja cuervo o buitre o cosa cosa que vuela vale cosa que vuela y da miedo no no que ha pasado aquí tío que respawn más guarro de verdad este parte guarro pues los he visto peores pero si no había nadie pude que viajales estaban durmiendo no 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 que aquí no había nadie que cuando cuando he entrado aquí no había nadie encárgate tú que tengo que reparar esto un poco ya voy yo acabo de hacer ahí un talaguarra ya voy yo que estoy sin esta mina no te preocupes no ya está ya está si esta está muerta hombre madre mía se ha llevado por todos lados vale perfecto estoy en atributivo de fuerza ya porque si voy a proceder yo también a hacer esa vamos a ver atributos esto es lo que os decía antes que no lo he llegado a enseñar pero bueno vamos a empezar a subirnos ya un poquito por aquí bebedor de leche sabón en forma vale y el tiranosaurio sexual a guerrero vale no llega pero casi cuidado no te muestras con mi ya están abajo luego es que tenemos que los tiros a la otra parte vale vale has bajado de una ¿no? yo me he tirado por el purejo ya ya por eso digo no te has partido una pierna ni nada joder yo no vale luego hay gente que se la puede partir si yo no me la he partido de milagro bueno no es que no me la haya partido de milagro es que ya me la había partido antes entonces a ver aquí hay otro vamos a abrir esto empieza esto demasiado intenso para mis cuentas y anda mira un hacha de nivel 2 guay bien yo yo voy a de nivel 3 pero bien mola el concepto bueno pilla el cofre de este cheto tú a ver si a ver si es flipado de la vida dices yo ya tengo una de nivel 3 anda anda enciende te dejo a ir los cofes chetos se queja enciende me encuentro un poco bloqueado por tu cuerpo adiós todo lo que hay aquí modificación de estabilidad estabilizador diamante en bruto pepitas de oro pepitas de plata bueno ahora te vas a salir de aquí vale espérate un segundo que me tengo que me tengo que equipar cosas y soltar otra porque estoy un poco hasta los trenques vale bastante bien esto está mejorando por momentos la hacha de piedra está de nivel 2 ah los nudillos son arma o que claro o sea con esto pegas puñetazos si pero también es posible tomarte en la cara así eso te iba a decir no se si me termina de convencer el tema este de llevar vamos lo puedo probar pero no se si me convence creo que creo que no me va a convencer pero vamos oye al igual lo pruebas y es el arma del siglo ya ya pero que no se por que creo que no ya se por que no he llevado esto equipado vale fuera señores zombie os oigo metralla ah vale que te has hecho una estructura por aquí de bloques yo me he hecho la barrilla ahí si 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 ya te he visto ahora me quedan tres minutos aquí a ver anda cuantos zombies vienen a saludarme hola amigo zombies mira no os voy a esperar para que os vea ahí tienes tienes agua eh si tengo una ¿ahí quieres? si como está diciendo esto que tengo sed y tengo hambre y tengo de todo pues bájate que bajo vale mejor si lo hago así mejor si bajas como las personas si no si no era por bajar como animal o cosa si era puf pues tengo que bajar como animal o cosa si bajo de aquí a ver voy a intentar bajar por este lado es que me estoy viendo vale digo que voy a bajar y me voy a pegar el hostiazo ah que también se me ha roto la mano perfecto ah o sea tengo una mano rota y la pata también o sea estoy a cachos ahora mismo soy un terminator de cachos de pedazos de trozos genial hey señora que te he escuchado que yo si llevo los cascos ya grimo tengo las orejas vale esto lo hemos looteado ya vale estoy viendo uno ahí afuera más plantas tío las voy a llevar todas esto lleno la casa de mierdas si me parece has pillado la idea toma agua agua si ahí te lo ha soltado vale gracias tío porque voy en la mierda de nada hombre vamos tengo kit de reparación y mierdas de esas he conseguido unas cuantas cosillas las piñas tío las voy a tirar las piñas son por plantar árbol lesiono me las tires ya han sido ya fueron ya ya crisantemos también a tomar por culo y el arco no lo tiro de momento por vergüenza pero vamos es que me faltan un montonazo de sitios es que voy sobrecargado y ya sabes lo que implica eso claro a ver vamos a probar los los puñetones pues no tienes tú mucha vida como para andar a los puñetatos madre mía tío uy como lo acabo de dejar la cara lo has dejado ahí bien chulo ¿no? sí pero esto uy que os te me acaban de dar vale bueno no pasa nada han muerto que era el objetivo venga 40 segundos y termino de de estar alterado pues voy a saber a la JEN si quieres ¿el quién? que voy a saber a la JEN a tu amiga madre esa traficante pero me espero un segundito a que se me termine de pasar esto me faltan 30 segundos es que si no cada vez que corro se reactiva el dolor bueno pues por aquí parece que ya está todo ¿no? sí por aquí sí ahora aquí quedan latidas yo sigo escuchando por aquí algún zombie que otro sí se oye por fuera ¿no? parece sí ya estoy explicando yo que que mandan al barrio a ver como es alto cuando te pones un par de puntos en fuerza ¿eh? qué agradable es encontrar botes amarillos en retretes mira el lado positivo te da una sed es nuestra agua del futuro sí es nuestra agua del futuro claro como no se disolva de cargas si te has cogido todas las putas macetas que había aquí cabrón hombre por supuesto no he dejado ni una ni una tío las llevo todas ahora que se va a quedar la casa de bonica sí bueno un conejo ah no es un pollo es un pollo es un pollo el conejo va por ahí conejo a ver dónde está cuchillito cuchillito te ves de vista conejo te vas a librar por esas tengo hambre sí deberíamos de empezar a pensar en hacer comida alguien que tenga masterchef debería empezar a cocinar ¿quién ha dicho que tenga masterchef? no me he hecho que ibas a subir sí pero no me he subido hasta masterchef me he hecho otra build a ver eso como era era por aquí ¿no? a ver masterchef aquí sería no tengo puntos tío tengo cero puntos bueno cuando suba de nivel me subiré otra cosa yo confío en que no te acordarás subírtelo no me acordaré me acordaré porque ahora ya sí voy con el objetivo de subirme eso ay está con el objetivo de que se está muriendo de hambre eso cabrón qué bien y tiene el zoom no sé por dónde pero creo que viene hogar dulce hogar pero he oído por algún lado estará es que tengo luego dos encima todos los altavoces de aquí de la habitación esta los tuve que cambiar de sitio y están conectados al revés o sea que lo que me viene por la derecha en realidad es la izquierda es un puto lío me gusta como conectan las cosas tío sí no pero sí vamos a ver si lo conecté mal y sabiendo lo que lo estaba conectando mal pero es que tengo que comprar cable nuevo y no he tenido tiempo de ir a comprarlo así que los tengo conectados al revés y eso es súper gracioso a ver agua please vale seguro que puedo empezar a hacer alguna cosa con esto aunque sea carne cocida o carne a la parrilla alguna historia déjate déjate no ya haremos ya haremos cosas buenas puedo hacer huevos con tocino tienes olla para mí que no pues eso no es verdad dice que no puedo claro ¿de dónde se consigue la olla esa? en la fragua mmm pues va a ver que se me da ¿tienes 13 piedras encima? tengo no tengo 18 toma dame 13 ahí está ya se ha tirado al suelo vale esto para pasarlo todo de una no tiene botón bueno tenemos 77 de comida ahí tío o sea tampoco a ver si me entiende bueno tenemos 77 filtratos dividirlo entre 5 por cada cosa que quieras cocinar y vale acabo de petar esto ya no caben más cosas pues haz otro cofre a ver ¿qué cosas hacían los cofres? cofre ¿qué hace falta aquí para hacer un cofre? cofre de almacenamiento madera 10 de madera venga ¿quieres madera? no voy a voy a coger una poca tengo yo encima si quieres no, no te preocupes hay que coger si tenemos que terminar cosas ahí en la casa bueno procedamos parece talar muy raro esto así pero es que oigo cosas ¿sabéis? o sea en ocasiones oigo voces y me ha parecido oír a un gordo así que por eso doy vueltas alrededor de mí mismo por si acaso no, no la estrategia correcta aquí y no se vendéis para talar y todas esas cosas se podría ver un poco peor la textura esta de cerca ¿eh? con poder se podría pero tengo que instalar otro otro texture pack del minecraft para que se vea mejor vamos a ver básicamente nueve minutos me quedan todavía la contusión esa oye por cierto esto que aparece como un 4,8% y aparece como un símbolo de radiación eso quiere decir que estoy enfermando y me voy a morir pero no sufras era una muerte delente y dolorosa vale pero quiere decir eso ¿no? si ¿tienes antibióticos? ¿tienes miel? miel no antibiótico lo utilicé antes pues mucha miel ¿tienes miel? y tenemos fragua ¡ay! tenemos fragua ya tenemos fragua lo acabo de ver tenemos fragua ¿eh? como me cunde trabajar madre mía ya ves tío esto de tener esclavos que bien sale vale que sí ¿eh? tú también te das cuenta vamos a proceder a beber un poco y yo lo que quería hacer ahora que esto es importantísimo ¿vale? o sea esto para la supervivencia es ultra necesario igual que la silla esta la silla también es ultra necesaria son cosas que sin esto yo no sé cómo hemos sobrevivido todo este tiempo pilla huevos y carne y ya empieza a hacer aquí huevos con tocino en serio en serio tío perfecto tío es un armario o sea donde tú estás es un puto armario está bien hecho no no le fallas en tu lógica es un puto armario así es como se hacen las cosas no lo niego a ver iba a coger las cosas de comida que sería esto creo y esto también y semillas de roble y todo eso entonces hay que plantarlo ¿no? a huevos con tocino a huevos con tocino me estoy muriendo de hambre ¿qué haga huevos? con tocino si tienes lo de masterchef para poder hacerlo claro masterchef no pero tengo suficiente para poder hacer eso no te vas a dejar si si mira tres se están haciendo si quieren más consigueme huevos ¿me dejas un momento? please y catorce aguadas que se están haciendo bueno vamos a ver en un momento parece que vamos a tener lo que no tenemos son huevos y nunca mejor dicho a ver pues busquen los nidos ¿se puede hacer algo para conseguir huevos? ¿o tiene que ser a base de ir haciendo nidos solamente? ir buscando nidos pero que bueno que lo de los huevos no va a durar lo que tardemos en hacer lo que tardemos en qué? en hacer el huerto ah vale para tener patatas ¿o qué? tener patatas tener maíz hola amiga Jen puedo ver tu inventario te dejo que veas lo que tú quieras esto te voy a vender porque no lo quiero para nada ¿me acabas de ligar con la Jen esta o me da la sensación? te dejo ver lo que tú quieras sin comentarios es una Jen tío que tiene realmente sucia la Jen sí, sí, sí pero luego después te dedicas a buscar fotos ¿no? de la tía esta claro tío servido privado ¿qué haces saltando? que es el tiro aguanta la boca toma en toda la boca toma en toda la boca toma en toda la boca pim 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 oye pues si te hago apuesto de matarlos a puñetazos sí, como guapo está pero ven con motero no creo yo que sea buena idea pero no, bueno, claro vamos a ver hay que seleccionar siempre el objetivo juguero nos vamos de casa sí tío yo es que estoy buscando huevos pero vámonos ¿dónde vamos? 29 a ningún sitio el vídeo acaba aquí próximo día nos vemos en el siguiente vídeo chao chao